Abri los ojos, nunca apareciste Donde te metiste, dime dónde estás Aunque mi corazón tú lo odiste Yo sé que algún día tú vas a cambiar Soy masoquista, pero esto es lo por ti Y si hay mil personas de las mil personas Te sigo leyendo a ti Te perdí, pero todavía te estoy buscando Yo sigo detrás de ti, aunque conmigo estés jugando Me enamoré y no sé cómo olvidarte ahora Estoy aquí esperándote y siguen pasando las horas Te perdí, pero todavía te estoy buscando Yo sigo detrás de ti, aunque conmigo estés jugando Me enamoré y no sé cómo olvidarte ahora Estoy aquí esperándote y siguen pasando las horas Ya te vi, pero no sé cómo puedo buscarte Tengo tu número en mi celular, pero no sé cómo llamarte Por mi mami es la que me traté para ti, yo siempre voy a estar Pa' que te des cuenta que yo nunca fui igual que los demás Mirando al cielo y preguntando qué fue lo que hice mal Son tantas cosas que tengo en la cabeza, pero no las puedo contar Te vas de mi vida, pero cuando te das las ganas quieres regresar Te quiero trancar todas mis puertas, pero como quieras te dejo pasar Te perdí, pero todavía te estoy buscando Yo sigo detrás de ti, aunque conmigo estés jugando Me enamoré y no sé cómo olvidarte ahora Estoy aquí esperándote y siguen pasando las horas Te perdí, pero todavía te estoy buscando Yo sigo detrás de ti, aunque conmigo estés jugando Me enamoré y no sé cómo olvidarte ahora Estoy aquí esperándote y siguen pasando las horas No sé qué voy a decir si me quitaste hasta las ganas de vivir No sé cómo voy a salir si en este camino no encuentro el fin Estaba brillando y tú me apagaste todas las luces No tengo control de mi vida porque tú eres quien la conduce En verdad si te veo por todo lo que hiciste yo no te voy a perdonar Pero como todo es diferente yo nunca pensé que me iba a arrodillar Tú eres esa diosa con la que yo sueñí y que siempre he querido alabar Cuando abrí los ojos en realidad no pensé que todo iba a terminar Empiezo a jugar cada vez que me ponga a pensar en todas tus promesas No sé qué carajo tú a mí me hiciste que no sales de mi cabeza Intentarlo con alguien más en verdad que esa merda ya no me interesa Tener el rancol y odiar, tú fuiste quien me enseñaste esa destreza Tener el rancol y odiar, tú fuiste quien me enseñaste esa destreza Tener el rancol y odiar, tú fuiste quien me enseñaste esa destreza Tener el rancol y odiar, tú fuiste quien me enseñaste esa destreza